¿Qué tal? ¡Suchillos Ambricks! Bienvenidos al día 10, creo. Sí, al día 10. Si es la primera vez que se hagan en mi canal, suscríbanse para que no se pierdan más gameplays. También, chido, bien cool. Vamos a iniciar poniendo estos poderosos sapios aquí abajo. Tranquilos. Tranquilos. Vamos a ponerlo aquí atrás. Rákatales, ahí vienen. Ahí vienen esos punks. Ahí vienen los punks. A ver, vamos a ver qué pasa si les damos a toooooooom. ¡A todos! Ok, espero. Por un rato. Ok, ok, ok. Es por un rato, nada más. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Vamos a poner esta acá atrás y ojalá nos den otra vez ese. Vamos, 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 vamos. Que nos den la planta esa milagrosa. Chin, aunque sea que la afecte. Chin, el punquito se está pasando de punka. Vamos a tener que agarrarlo. No, no, no. Bien, todos. A tiempo, a tiempo. Atrás, zombies, literal. Atrás. Y sigamos spameando así. Y si se acercan, nos mandamos para atrás otra vez. Ay, 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 el patado. Chin, chin, chin. Nos está dando unas patadotas. Vamos, 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 vamos. Vamos a hacer la planta esa. Mándalos para atrás. Órale, atrás. Atrás, zombies, atrás. Cool, cool, cool. Sale. Tranquilo, zombies, tranquilos, 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 tranquilos. Vamos a atacarlos, vamos a atacarlos así. Órale, 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 órale. Para atrás. Vamos, vamos, otra vez, otra vez, otra vez. Uy, 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 tranquilos, viejos, tranquilos, 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 tranquilos. Nos vamos a mandar para atrás ahorita que está muy enfrente. Pero así ultra mega, úper, ultra mega, hiper mega enfrente. Y ya, para atrás, atrás, zombies, atrás. Atrás, zombies, atrás. Y. Vamos, atáquenos. Vamos, 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 vamos. Chin, chin, chin. Están atacando, están atacando. Bueno, no importa, no importa, no importa. Porque los DJ plantas se están atacando. Ah, no man, uno nuevo. Zombies nuevos, cool, cool, cool. Los raperos son como que están rapeando. Igual mismo, si se acercan mucho, vamos a aplicar la nueva planta. Creo que todo va bien hasta ahorita. Sí, está bien. Uy, nada de micrófonos. Ok, ya casi lo vamos a aplicar. Ya casi, ya casi. Atrás, zombies, atrás. Atrás, zombies, atrás. ¿Vimos? ¿Salgan? ¿Vitos? Zombies rapero, no la broma. Zombies rapero. No la broma. Uy, 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 uy. Cómetelo el micrófono. Cómételo, cómetelo, cómetelo, cómetelo. Uy, 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 uy. Tom, tom, befita, se está pasando. Se está pasando, se está pasando. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Chin, chin, chin. Sí, yo creo que los vamos a mandar para atrás. Ahorita que podamos, ahorita que podamos, vamos a poner, yo creo que es acá. No, ya, para atrás, 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 hospitality, atrás, zombies, atrás, rianza, atrás. Atáquenos Vientos, vientos, vientos Nada zombies, nada, nada, nada Nada, 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 nada Ojalá no, vientos sin lucirán Otra vez la planta esa Todo tranquilo, hasta ahorita Hasta ahorita, hasta ahorita, todo tranquilo Sí, sí, ya Ya la libramos, ya, ya, ya Don Cubetas No, no, te vamos a mandar para atrás, Don Cubetas Quitar este, para que lo ataque Y de una vez, acelerados, acelerados Órale, órale, órale Vamos Digiplantas, vamos, vamos, vamos Órale, 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 órale Y si se pasa, lo mandamos otra vez para atrás Al fin que tenemos Plantoida para hacerlo Vientos, así de ultra, mega, hiper, duper Ultra, fusión y sencillo Pasamos día a día No olviden dejar su poderoso like, su poderoso comentario Y suscríbanse para más Plans vs Zombies 1000 Yo soy Armbricks Y los veo en el siguiente día